Para el analista argentino Jorge Edelman, Occidente lleva al mundo hacia un callejón sin salida cuando anuncia que enviará a Ucrania armamento con uranio empobrecido. Considera que Estados Unidos y Europa escalan así el nivel de tensión de la guerra indirecta que sostiene contra Rusia y advierte que las víctimas potenciales de este peligro serán los ciudadanos de la parte occidental de Europa a la que justamente según pretenden defender. Bueno, lo que comentó el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en relación al envío de armamento del Reino Unido a Ucrania, cuya balística supone la inclusión de plutonio, es obviamente un elemento clave en este proceso bélico que ya tiene más de un año. Y es un momento clave porque el Reino Unido, junto con Estados Unidos, no dejan de subir la apuesta para llevar a un callejón sin salida, no solamente a Europa, sino también a la humanidad. Proceso que han iniciado en el 2014 contribuyendo al golpe de Estado contra Víctor Yaguchenko en el 2014, insisto, y que llevan desde el 2014 hasta la actualidad en un proceso de desafío, demonización y rusofobia. Ese proceso tiene hoy en la actualidad como novedad el potencial advertido envío de balística cuasi nuclear, que obviamente la Federación Rusa tendrá que responder de alguna manera y es un desafío a, recordemos, la primera potencia nuclear del mundo que además dispone de tecnología que no dispone Occidente en términos de los misiles hipersónicos. Es lamentable que el Reino Unido, Estados Unidos y la OTAN sigan apostando a la guerra y no como China, que en los últimos días ha hecho una propuesta de paz. Se ha encontrado Putin con Xi Jinping en Moscú. La propuesta de paz obviamente implica en forma necesaria respetar la seguridad de Rusia, que fue desafiada y de alguna manera limitada a través de la apertura de la OTAN hacia el este desde la década del 90 hasta la actualidad, que ha sumado casi una veintena de países. Entonces, insisto, el tema central es que la OTAN está subiendo la apuesta y obviamente los primeros damnificados desde mi punto de vista van a ser los ciudadanos de Europa Occidental.